Corea del Río, la casa de la alegría hogar de Blas Infante, fueron testigos hace unos días de la presentación del logo de la ruta Blas Infante, que se está implantando para dar a conocer su legado y como atractivo turístico. A este importante evento asistieron el alcalde de Manilva, Diego Urieta, y la delegada de Cultura, Eva Galindo. Hace unos días, el alcalde de Manilva, Diego Urieta, y la delegada de Cultura, Eva Galindo, estuvieron presentes en el 37º aniversario de la muerte de Manuel José García Caparrós y lo hicieron en un lugar tan emblemático como la casa de la alegría hogar de Blas Infante en la localidad de Corea del Río. Además, en este acto se presentó junto a alcaldes de otros municipios el logo de la ruta Blas Infante, importante, atractivo turístico y cultural para todos aquellos pueblos en los que el padre de la patria andaluza vivió, trabajó, ejerció su actividad política y artística y nos dejó su obra y su legado. Una magnífica oportunidad para integrarnos y formar parte de un proyecto tutelado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y que puede reportar, según informó Urieta, importantes beneficios para nuestro pueblo. Estuvimos en Corea del Río, en la casa de Blas Infante, en la que él dominaba la casa de la alegría, para culminar los últimos trámites administrativos antes de que la ruta de Blas Infante vea la luz. Esto es un proyecto que surgió en el año 2012 y están integrados a una serie de municipios en los cuales está patente la vida y obra del padre de la patria andaluza. En el caso de Manilva, todos sabemos que Villa Matilde fue su hogar para pasar las vacaciones durante el verano y estamos muy orgullosos de formar parte de esta ruta tan importante. Una ruta que puede llevar a cabo importantes beneficios para el municipio, en tanto en cuanto la constituyen otros ocho municipios más y va a estar tutelada desde la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Creo que es una oportunidad muy buena, en primer lugar, pues para resituar Manilva y para que las personas que nos visitan tengan un atractivo turístico más que ofrecer y cultural. Y, por supuesto, porque yo creo que ya es el momento de que el nombre de Blas Infante, la figura de Blas Infante, tenga el reconocimiento por el legado, por su vida y por su obra que debería tener. Deciros que, en principio, antes de que finalice el año, se va a aprobar la adhesión a este importante proyecto y que el próximo 9 de enero el Ayuntamiento de Manilva, junto con otro ayuntamiento y la propia Consejería de Turismo, va a firmar en la Casa Natal de Blas Infante en Casares los estatutos para, antes de que finalice el mes de enero, probablemente en la sede de Fitur, se haga pública y se presente públicamente este importante proyecto. Creo que es muy, muy importante para Manilva el formar parte de esta ruta que, como te decía, puede significar importantes beneficios para Manilva y, sobre todo, el hecho de que se reconozca la figura de Blas Infante como padre de la patria andaluza y como el creador de lo que ahora mismo conocemos por la Andalucía y por el Estatuto de Autonomía. No es la primera vez que se trata este tema en la localidad. Hace meses nuestro municipio fue sede de una de las reuniones de trabajo de este grupo.